Correr de un lado a otro. Del tráfico, pensamos en llegar a casa. Una vez que llegamos a casa, pensamos en el trabajo. Y así nos la vivimos. ¿Cuándo estamos donde estamos? ¿Dónde está nuestra atención? Encontrar una pausa en este ciclo vale la pena. Así que bienvenido, bienvenida a tu práctica de hoy. Mi nombre es Baruc Acosta. Qué placer poderte guiar. Así que toma tu postura favorita para meditar y vamos a comenzar. Que sepas que ya hiciste lo más difícil de la práctica, que era empezar. Así que alarga tu espalda. Y relaja tus hombros, tu cabeza, tu rostro. Y la siguiente inhalación que tomes, hazlo de la forma más lenta y profunda que has hecho hoy. Y por tu boca, suéltala. Como si te quitaras un peso de encima una vez más. Inhala. Y por tu boca, déjalo ir. Una vez más. Inhala. Exhala. Ahora, si aún no lo has hecho, cierra tus ojos. Y permite que el aire fluya solo por tu nariz. Buscando hacer la respiración lo suficientemente lenta como para que no se escuche. Nota qué efectos tiene el desacelerar el flujo de tu respiración. ¿Cuál es tu sensación corporal? ¿Cuál es tu sensación corporal? Como si fuera una canción. ¿Cuál es tu sensación corporal? Nota uno en particular. Tu atención se va a dispersar, es normal. Sin embargo, el mérito aquí está en volver a prestar atención. Así que ojalá el sonido que elijas sea uno constante. ¿Logras identificar qué es? ¿Estás donde estás? Tu mente puede viajar con tu imaginación a donde quiera. Sin embargo, tu cuerpo no. Tu cuerpo está donde está. El mensaje aquí no es que estés todo el tiempo conectado al presente. La corteza prefrontal de nuestro cerebro es maravillosa y nos permite anticipar, planear, organizar. Sin embargo, ahí está nuestra tendencia. En un momento que todavía no pasa. Simplemente el mensaje aquí es volver a tu presente para no estar la mayor parte del tiempo. En un momento que no ha sucedido y buscar el equilibrio. Ahora, expande aún más tus sentidos y nota si hay algún olor. algún sabor, algún sabor, alguna sensación en tu cuerpo particular. Y el próximo par de minutos disfruta de tu presencia. Y si te distrae, solo vuelve a tu cuerpo. Tro bellos... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.